Antes de comenzar, quiero agradecer y saludar a todos los miembros y patrocinadores del canal. Gracias por hacer que pueda vivir de este sueño que sin vosotros sería imposible. ¡Muy buenas a todos chicos! Soy... RRIVENGEKILLER y bienvenidísimos una nueva semana a la sección de los combates más random que os podéis encontrar en Youtube. Y a mayores nos ha tocado hoy contra Josh Jowstar que si no lo sabéis es el grandísimo, el mayor sinvergüenza que hay por el canal de yo mismo. Estáis hasta la polla de verlo al inicio de cada vídeo mío y casualmente le ha tocado hoy y lo vais a conocer. ¡Un abrazote Yomi! ¿Qué tal estás guapetón? Lo siento es que esto es todo bien pinche raro. Hola a todos, me siento feliz de salir en la tele, aunque no sabe a mi pinche cara, ¿no? Pero ya la están viendo ahí siempre en el listo de tus vídeos. Y pues nada, vamos a darle a partir la madre. En la tele. Bueno, partir la madre, pinche. Yo creo que ya todo el mundo sabe que Yomi es mexicano, ¿vale? O sea, creo que no ha quedado ninguna duda de que estamos ante un mexicano. Vamos para allá. Número 115. Mira, me estás abrazando ya ahí. O sea, directamente en el avatar me estás abrazando. Vaya. ¿Qué tiene mal 115? Pues yo lo que quiero es darte, la verdad. O sea, ya hemos echado un combate que quiero subiros porque en un directo hemos jugado un combate que sacó la carta y tal. Y ese combate os lo voy a subir algún día, si Dios quiere. Y nos veremos partiéndonos la madre el uno al otro, el otro al uno. Pero hoy es un poco random y no hemos dicho qué movimiento no quieres que salga. Yo no quiero que me salga... No, le fado no. Sacrificio. ¿Tú? Todavía sacrificio golpeado, yo no quiero que salga de esa oscura. Pero imagínate que me sale cuando tengo dos de vida. ¿Qué coño? Bueno, está bien. Sale pues contra un macho. Digo, Hezmonchan no tengo nada que hacer con Ludi Loco. ¿Cómo que no tiene nada que hacer? Estás loco, pero ¿no veis que no tiene nada que ver el staff aquí? Mira, a Vivar, pues nada, me guste. ¿Cómo chingado o no? O sea, Hezmonchan tiene una defensa especial bien buena. Sí, coño, pero no te creas que te va a salir un psíquico, un psico-carga con Mew. O sea, no vale. Ah, bueno, pero mejor. O sea, cualquier golpe físico a Ludi Loco se revienta. Así que mejor lo cambio. No, que va, que va. Bueno, ahora me he echado un avivar. O sea, estoy en más uno. ¡En ambas! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! O sea, ¡Bien, güey! ¡Bien, qué pinche desgraciado, güey! Bravo, bravo, Mew. Oye, que por lo menos uso descanso y nos... ¡Oh, triturar, triturar! ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Neta! Ya, valió mal. ¡Lol, lol, lol, lol! Bueno, 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 bueno. Eh... Yo mismo... No vas a tener ninguna clase de relaja. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahorita, ahorita... Mira, ahorita sí debió haber salido descanso en este turno. Y ahorita va a salir una chingadera como explosión. No, que te quedabas dos veces. Pero oye, que por lo menos descanso... ¡No, te cerras otra vez! ¡Igual que el otro! Y lo acierta, y lo acierta, y lo acierta. Y poco eficaz, de todas maneras. Y aún así, te vamos. Bueno, es verdad. Es que me acabo de acordar del testarazo a Togepis cuando te habías usado... Bueno, tú. Digo como si fueras tú. Cuando habías usado el concha fálica. Concha fala. Bueno, ya. Fala, 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 fala. Dios mío. ¿Cómo lo aguantó? No te creo, güey. Y te bajó la defensa, tío. Pero a ver, a ver, a ver. Ya ves que estoy más desgraciado que tú, güey. ¿Me está viniendo toda la causa a favor aquí o qué pasa? Bueno, explotas ahora y me... No, moceas. Vaya. Parece ser que mi palo en la boca te ha gustado. Y todo el squirting que te he echado, pues eso. A bucear, palo yo, pa' abajo. Ahora veis, hago terremoto y me parto la... No. Hostia, tanta lluvia. ¿Pero qué pasa con el agua? ¿A poco se le afecta terremoto? ¿A poco se le afecta terremoto estando él buceando? Bueno, eso es con excavar, ¿verdad? Solamente. Con el buceo no, ¿no? Sí, bueno, no sé, ¿eh? Sé que con excavar sí funciona, pero con buceo no sé. Claro, claro, con buceo. Es que en verdad, buzo, te metes debajo del agua. Hostia, pues podéis ponerlo por el comentario, ¿sabes? Que lo voy a ver después, ¿no? Pero podéis ponerlo y estaría bastante, podéis saber. ¡Te he metido la lluvia, tío! ¡Es que te he metido la lluvia! ¡Eso no es suerte! No, está bien, güey, porque pobre Afrodita, güey, lleva como ya desde noviembre al año pasado con la misma ropa, güey, se ha faltado un baño, güey. No, pero a ver, no, la ropa es la misma porque Afrodita cachondita tiene que llevar la misma ropa. Y te he vuelto a hacer poco eficaz, llevas... Por cierto, ¿qué me hiciste? No vi, no vi. Confusión, tiene confusión, llevas a dos de vida toda la batalla. Pero muérete, coño. Ok, 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 ya, 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 ya. ¡Muérete! No, 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 que ahora... Cuando me mates ahora me cago en mis muertos. ¿Ves? Me lo tienes que saber, a ver. ¡Eso sí! El electropaco, tío. El electropaco. Me mete a electropaco. Madre mía, madre mía, pero qué suerte. Pero qué suerte, tío. Acabas de llamar al dios de... Bueno, es que, en fin. No puede ser. No creo que seas tan feo para utilizar electropaco, tío. De verdad. No puede ser un adefesio como el Dracozol, tío. No, no, me niego. ¿Nado rápido? Espera, ¿tengo nada rápido de habilidad? Espera, 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 un momento. No, no tengo cura lluvia. ¡Tengo cura lluvia! ¡Ojo! Tengo cura lluvia. ¿Cómo se llama en español? Leofilización y vas a... Leofilización, sí. Leofilización, leofilización. Es que, como yo siempre llamo lefalización, no tengo puta idea. Ya, presente. Ah, te ha salido un poquito. Aquí se llama, en inglés se llama freeze-dry. Hostia, bueno, aquí es presente, tío. Ah, freeze-dry, es verdad. Hostia. Más cura lluvia. Ojo al combo, eh. Ojito. Para reventar eso va a estar peor. Bueno, para que la lluvia se va... Se va... Bueno, no, mira, un turno. No, creo que se va a ir ahora, eh. Creo que se va a ir ahora. Pero, a ver... Sí, ya duró como 10 turnos. 10 turnos. No, 10 turnos, tú, puto mío. A uno de vida. O sea, que llevas 10 turnos tú vivo. A uno de vida. Pero, pero, muérase. Muérase. 6 de vida, 6 de vida. ¿Qué pasa? Por fin, gracias. Gracias. Joder. A tomar por culo el mío, tío. Que normalmente explotaba. Hoy quería descansar de tanta aplosión. Pero al final, coño. Lo que ha aguantado tú. Bien, también. Ya se chingó a ese palopaco. No sé cómo chingó se llamaba tu Hitmonchan. Que, por cierto, ¿por qué el mío no tiene mote? Rafa, mora. Hombre, solo los míos tienen mote. Vosotros lo amáis con lo básico. Vale, pues. Y Dios quiera que los EPs sean iguales. Y no os mienta. Dios lo quiera. No, el puto Hitmonchan, tío. Tú lo que quieres, claro. Como antes no estabas conforme delante de mi Ludiloco. Pues ahora me lo sacas tú y a ver qué pasa. Pero yo tengo el prostituto. Matazo, tío. O sea, eso te hubiera bajado un soberano. No, no mucho. Bueno, la verdad es que sí. Porque es neutro y F en el chute. ¡Más asu! Más de 25% me hubiera sacado. O sea, más de 25% de vida. Porque me has echado el prostituto a la vergota. Oja, vale. Bueno, pego por esta. Está bien. ¿Critico por fi? Por fi, no. Vaya F tú. Qué asco. Bueno, está bien, está bien. Estamos prácticamente igualados. Se podría decir. Tío, me ando por esta ahora. Pero qué pasa. ¡No! Ha reventado. Oye, ¿no tiene el Iron Fist? Digo, ¿puño ferro? ¿Cómo se llama la habilidad esa? Sí, sí, sí. Se llama puño ferro, pero da igual. La que acabas de comer ahora ha sido tremendusca, tú. Qué asco, tío. Vaya, hostia. ¡Gol! ¡No! Sí, porque da igual, que no soy físico, tío. No soy físico. No tendrás el seguro de habilidad, ¿no? Ah, no, no. Me sacaste la mitad, ¿no? Tenía el... La cinta. ¡Ándale, esa cosa! Por eso me golpeaste tan fuerte, claro. ¡Claro! ¿Qué cabrón afro? Y loco es el que tiene la... ¡Qué porquería! Pero, ¿cómo que beso dulce? Antes atrás... Que me das un beso... Oh, Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Te duermes? No me confunde, pero me ha dado un besito, chicos. Sí que está claro. Es que me puede ser el mejor patrocinador del canal. Es que me da besos. Y, claro, la noche me confunde. Attack, quick attack. A chuparla. No puedo atacarte con mayor mierda. Hoja afilada no tiene potencia. Quick attack no tiene potencia. Pero le hace más daño, creo, porque es físico. Si él va bien, creo yo. No, no, claro. Ser físico no hace nada. O sea, viento hielo. Ojo. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! No, no, no. Viento hielo no me puede matar, porque tú tienes ataque. No, 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 no. No, wey. No, wey. O sea, no bajas nada, wey. ¡Oh! Yo no estoy confuso. ¡Qué suerte! De segundas. Vamos. Pétalo. ¡No, tío! No te maldigas. Yo no quiero maldecir al pobre yo mismo que lo amo. No me jodáis, tío. Yo no quiero maldecirte. Me has bajado la velocidad y me la he bajado yo. Como te haga un girobola, me parto la polla. Nunca mejor dicho. O sea, como te haga un girobola, va a ser la cara. La caña, eh. La caña va a ser. Ojalá. Por favor, giro bola. Venga, venga. Que mi Hitmonchan quiere meter putazos. No seas mamón. Vaya. Garchomp no tiene Danza Dragón. Y Hitmonchan sí. Bueno, 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 bueno. Cuidado, eh. Mira Hitmonchan con Danza Dragón, tío. Qué fuerte. Esto es un insulto al pobre Garchomp, eh. También te lo digo. Ni el... ¡Oh! ¡A tomar por culo los bosteos! ¡A tomar por culo! ¡No! Que por cierto, me las debes, eh. O sea, me las debes. De la pelea pasada, no creas que se me va a olvidar. Ganaste y... No sé por qué, pero ganaste. ¡No, tío! Eso. No, a ver. Pues lo acabo de llevar. O sea, lo acabo de llevar. Pues ya lo estoy llevando. Eh... Está pegando con puñonaje con demolición. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¡A bocajarro! Anda a tomar por culo, tío. Bueno, da igual, porque tengo a Mew. Pero, coño. O sea... Un poco de respeto. ¿Qué dese, güey? A tu suscriptor más fiel que soy yo. Tu suscriptor. Tu suscriptor. Para mí. Mi... ¿Cómo? O sea, yo soy tu patrocinador, pero tú para mí que eres prácticamente. Soy una mierda, tío. Soy una mierda. Giro fuego. Hemos pasado de agua al fuego. Ya con el Vertis, ahorita como se llama, esa cosa me chinga, pues. Está muerto, claro, claro. ¡No! ¡Me vas a paralizar! Joder, puto. Bueno, a menos es que ya no va a funcionar sincronía con Ludiloco. Nada, da igual. Qué suerte, tío. Es que estás muerto ya, ¿no? O sea, ahora del daño pasivo vas a palmarla, tío. Sí, ya, ya se muere. Ahí está. Joder, qué mala suerte. Qué mala suerte. No te podría haber salido con el puto Ludiloco, tío. Que a mí cuando me paralizan... ¡Venga, uno de los Pokémon mexicanos! Es verdad. Un Pokémon... Hostia, pues tenía que estar Ludiloco 100%. No había pensado yo en eso, tío. Ahí está. Último Pokémon. Pokémon mexicano con un dragón mexicano que es más troll que yo que sé. Hostia, esto no pinta bien, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hidrocañón, hidrocañón! ¡Voto agua! ¿Pero qué dices? ¡Meta la mierda, democrático de los cojones! ¡Meta la mierda! ¡Tanto vota, tanto vota! ¡Hala, hala! ¡Ah, no seas... No, 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 que tiene seguro, tiene seguro de habilidad, me parece. Yo no te voy a matar. Sí, pero me va a meter un pinche madraso. No, no, que me quede paralizado. Por favor, quiero quedarme paralizado. Por favor, lo pido. Por favor, lo pido. Vamos a ver el putazo. Cuidado al trueno. ¡Escavar, escavar! ¡Buseo, buseo! Cuidado al trueno que se viene. Infortunio. ¡Hostia! ¡Infortunio estando paralizado! ¡Lol! ¡Te hubieras revent... ¡Lol! ¡Gulpe cítrico! ¡Qué crítico, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, qué crítico! ¡Ostras, funcionaron cuando me enviaste siete zumos de naranja por correo, tío! Acaba de funcionar, ¿eh? Pero, pero, pero... ¡Te hubieras reventado ya, güey, con el pinche importunio ex! Sí, sí, porque estoy... Estoy paralizados y... Pero, ojo, que tienes el puto seguro. Que tienes el puto seguro, tío. Cuidado, activado. Posible, Roberto, va a ser placaje, va a haber... ¡Pugas tóxicas, LOL! ¡No seas mamón, eso, LOL! Ya sabía yo que tenías que llamar a las putillas. Estaba claro. Todas al campo de batalla, bailar trap. Un poquito de trap. Mira, 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 mira. Pajor asado, paja orasado. Mira, mira, mira. ¡Azote de bici, pote! Cuidado, cuidado, cuidado. Que cuanta menos vida tenga. ¡Más golpeo, más golpeo, más golpeo! ¡No! Mira, como pierda esto. Por haberte dejado, ¿a cuánto? ¿A cuánto te dejé? No, no sé. No, 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 no. Ahorita, ahorita, ahorita. Te digo, Shadow Ball es a once de vida. Shadow Ball, Shadow Ball. No, no, no. No me jodas a once, tío. Como pierda a once. Presente otra vez. Presente, que me cure, que me cure. Te va a curar vida, te cura vida, te cura vida. Ojalá. ¡No, él me cura! Güey, o sea, te va a mi desgracia. No mames, güey. ¡Me estás donando hasta en una metrónomo! ¡Hasta en una metrónomo me estás donando! No te puedo creer, tío. Ya, ya, ya. El corazón de yo mismo. Por favor, ya, aunque sea de honra, haz algo. Otra vez, concha fálica. En serio, nos gustan tanto las pollas, tío. De verdad. ¡Ojo! ¡Que me baja también la defensa! Eso que ahorita viene la valla, que te va a curar vida otra vez. No, no, pero espérate. Déjame mirar. O sea, concha falo. Hemos echado dos conchas falo. Y las dos han bajado la defensa. ¿Cuánta chance tiene? 50%. Es como fuego sagrado, pero de defensa. ¡Ostras! 50%. Venga, el ludiloco, se quedó para el sado. Tú puedes. No, 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 no. Cuidado. ¡Que estás once de vida, tío! Venga, 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 venga. No, está bien. Y me vuelve a pegar con el stab. ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¡A 10 de vida! ¡A 10 de vida! Eso fue crítico, ¿verdad? No, no, no. ¿Y qué tienes el seguro de habilidad? Y me quedo paralizado otra vez. Voy a palmar, tío. Voy a palmar. Voy a palmar. Venga, aplacaje. Lo que quieras. Lo que quieras. No, no, no. Bosteate, bosteate. Bosteate, lengüetazo. No, tío. No, 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 no. ¡Lengüetazo! Tío, se despide de mí después de un beso dulce, un presente, otro regalo y me da un beso con lengua de tornillo. ¿Pero qué es esta mierda? ¿Pero qué es esta mierda, tío? Ha vuelto el karma. Ha vuelto. Ha vuelto, tío. Ha vuelto. Chicos, la suerte se ha acabado. Después de cuatro o tres metrónomos ganadas, al final ha tenido que pasar lo que tenía que pasar y me ha partido la madre. Me ha aventado la madre, ¿no? Como decirse ahí en México. No, partido la madre. Bueno, de las dos maneras, más que nada. No puede ser, hijo de la chingada, tío. Que no, que no, que no, que no. Queda mejor decir hijo de la verga. Joder, tío, qué mal. Lo he dejado a once. Estando él a once de vida. Es que, no, no, es que tiene huevos. Estando a once de vida, te he atacado. O sea, he hecho como tres o cuatro turnos. Han pasado tres o cuatro turnos en los cuales uno me has curado, otro me he curado con la valla. Y aún así me has ganado, tío. Increíble, increíble. Y todo porque me he quedado paralizado siempre. O sea, justo cuando me quería quedar paralizado era con el vuelo para no activarte el seguro de debilidad. Ahí, no me he quedado paralizado, te meto golpe cítrico y luego el juego se ríe de mí. Muy mal. Mal Fortnite aquí, mal Fortnite, tío. Mal Fortnite. Es que eso es una frase muy usada en Fortnite y me encanta utilizarla aquí sin sentido. Joder, tío. La verdad que no sé qué te ha parecido, pero ha sido la polla, tío. Ha sido la polla. A mí también. Me ha gustado muchísimo. Gracias, gracias. Pero ha prestado oportunidad. Claro. No te va a gustar. Me has ganado. ¿Cómo no te va a gustar? ¿Cómo no te va a gustar? ¿Qué es imposible que no te guste, cabrón? Voy a seguir repitiendo a ver si puedo salir después de que me gane esa frase más. Hombre, ya sabéis que aquí puede salir cualquiera, ¿vale? Los votos siempre son aleatorios. O sea, ganador siempre es aleatorio. Eso sí, que me estéis siguiendo en Twitter por lo menos. Y ya estaría. De hecho, si me acuerdo ahora, os pondré cómo se participa ya. Para participar en las Mewtronovo Battles, simplemente me tenéis que seguir en Twitter y retuitear el tuit que vais a reconocer muy fácilmente. A mayores, me tenéis que estar también siguiendo en el propio Twitter. Y ahora es cuando os preguntaréis qué tiene de reglamentación esta sección. Sencillo, no tiene reglas. Lo único que tenemos que hacer es pasarlo genial y yo me encargo de daros a los Mew o a cualquier Pokémon con el cual hagamos las Mewtronomo, ¿vale? Por lo tanto, no os tenéis que preocupar por ello. Podéis participar exactamente igual. Que sepáis que la primera semana va a ser combate individual. La segunda semana será doble. Si la persona quiere, le apetece y tiene un micrófono decente, podemos entrar al Discord y comentar la batalla juntos. En lugar de solamente escucharme a mí, maldecir mi mala suerte. Con esto sería todo lo necesario para poder participar. Espero que os guste, muchísimas gracias y muchísima suerte. Bien, espero que lo hayáis visto en edición. Si no, pues se ve en el chat porque me habré olvidado y no me extrañaría, pero bueno. Y ya estaría, o sea, simplemente eso. Que me sigáis por Twitter y tal y que estéis atentos y ya estaría. Pues nada, yo me despido siempre de vosotros. Así que tenemos al grandísimo yo mismo, un placer haber hablado con él. Nos vemos, nos vemos, cuídense. Saludos a todos, familia. A ver, despídete más, despídete más, hombre. Que te amamos todos, no me jodas. ¿Sabes qué quiere decir? O sea, me puede contar también por Twitter. Soy SoliJostar y ya. Ahí estoy. Se es papeando. Sí, me gusta YoYo, me gusta YoYo. ¿Y qué? Eso, que tiene 15 años. Aunque tengo una voz que parece que tiene ahí 24. Tiene 15 añitos, el nuestro SoliJostar, yo mismo, guapetón. Pues eso, tío. Que me lo he pasado genial. Un verdadero placerazo para todos. Podéis dejar esos likes, que la sección está sucumbiendo. Y un like le ayudará muchísimo. Gracias por vernos. Espero que ya os hayáis echado las risotadas. Y nos vemos, siempre y cuando lo queráis, en los vídeos de después. ¡Hasta otra coño! ¡Suscríbete al canal!